la sensación de hoy son las pizzadillas es una tortilla de harina de 35 centímetros impregnada en consomé con queso pueden tener barbacoa chamorro asada o pastor le ponemos otra tortilla más carne mucho más queso y tapamos con otra tortilla y se hornea la pizzadilla es una creación culinaria que podrás encontrar en los dobladitos una nueva propuesta en durango bienvenidos todos a donde comer la pizzadilla es una sensación te la sirven en la mesa cortada como si fuera una pizza y te dan una porción de consomé para que la puedas chopear además la tabla en la que te la sirven esconde un interesante juego que podrás jugar en familia en donde comer recomendamos pedir la bárbara que es la insignia de la casa con barbacoa estilo jalisco de res otra sensación dentro de las opciones de los dobladitos son sus tacos se les llama dobladitos por su forma son doblados y no enrollados hay tres términos el clásico blandito el que lleva una costra de queso y el dobladito cuya tortilla es crujiente estos tacos se pueden pedir de asada pastor barbacoa o chamorro es todo un deleite ir a su variada barra de salsa porque hay de todas las intensidades de picor el chamorro también se puede pedir como un suculento platillo es adobado y cocido lentamente al vapor chequen esto es una torta de costra con el pan bañado en delicioso consomé y la carne que tú elijas sobre una costra de queso te puedes deleitar con sus antojitos tal vez una papa lista para botanear al centro de la mesa con quesito derretido o unos frijolitos charros los combos son una fantástica forma de matar el hambre aquí abren muy temprano y podrás degustar el mañanero media orden de chilaquiles a escoger huevitos al gusto y dos taquitos y su café para despertar y el cierreño para los de buen diente trae un taco una costra rebanada de pizadilla medio mollete y un antojito a tu elección y el consomé aquí podrás encontrar entretenimiento para toda la familia los dobladitos están boulevard guadiana número 105 frente al bebe leche justo arriba de wickman también cuentan con servicio a domicilio y si los dobladitos y las pizadillas te gustaron por favor comparte este vídeo eso nos ayudará a conocer la comida de durango méxico y después del mundo por favor síguenos en todas nuestras redes sociales esto fue donde comer nos vemos hasta la próxima y 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